Hola, ¿qué tal? Somos el Louros Mano Cruz y queremos felicitar a todas las mamás en este día tan especial. Deseamos que la pasen muy bien en compañía de sus hijos, sobre todo en compañía de nuestros buenos Dios. Amén. Recién un fuerte abrazo del Padre del Louros, hermanos. Dios te bendiga. Bendiciones.